Y hoy estamos celebrando por partida doble, la revista digital La Nota Latina ha lanzado su nuevo canal de YouTube y ha hecho un gran brindis para amigos y medios de comunicación en el restaurante icónico Marush el cual está de aniversario, pero no es cualquier aniversario, está cumpliendo 34 años Así que acompáñame en esta gran celebración, soy Normi Saba y esto es Event Top Y para mí es un placer encontrarme con Julio Rodríguez, es el encargado del icónico restaurante Marush que está en su 34 aniversario, bienvenido a BTV 34 años, ya cumplimos en este mes de mayo, bueno, abrimos hace 34 años en Kendal, en Tannan Country y hace 20 años que estamos aquí en Corea Keyboard, comida libanesa Lo bueno es que siempre lo mismo, la misma comida, la misma gente ¿Has entendido que hoy en este día de aniversario hay una pareja que vino hace 34 años y está presente hoy acá? Hay dos parejas, sí, hay dos parejas que arrancaron, sí, fieles, arrancaron por allá en 1990 y algo, que ni me acuerdo y hoy siguen viniendo dos veces por semana Invite a todas las personas que nos están viendo que vengan a conocernos, que vengan a comer la deliciosa comida de Marush porque de verdad nos van a arrepentir Exactamente, para los viejos y para los nuevos, estamos en Corea Keyboard, en Valencia 223 Es un restaurante bien familiar, comida típica y casera libanesa Así que bienvenidos a todos, gracias a ti Conmigo se encuentra Maribel Torres, la CEO de La Nota Latina, bienvenido a BTV, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido a ustedes y que vengan a acompañarnos a difundir todo este acontecimiento que estamos haciendo hoy este lanzamiento que estamos haciendo hoy Cuéntame un poquito de este lanzamiento, de este nuevo canal de videos Sí, La Nota Latina es una revista digital pionera en medios online en español y ya queremos ir a un segundo nivel con esta programación a través del canal YouTube y a través de la plataforma La Nota Latina que tiene más de 200 mil visitas La pueden suscribir a través de La Nota Latina TV y a través de nuestras redes nos pueden seguir La Nota Latina Muchas gracias Y para mí es un placer encontrarme con Gina Tinoco que ya tiene un espacio en el canal digital La Nota Latina, bienvenida a BTV Muchísimas gracias, sí efectivamente soy la encargada del segmento o del programa de una hora donde tengo cuatro segmentos se llama Latino Cocina y prácticamente lo que trato de enseñar a la gente es comer natural comer saludable de una manera divertida, económica y un poco gourmet La Nota Latina es una revista muy linda porque no es amarillista todos los temas son súper positivos de arte, del apoyo que tienen los latinos en los Estados Unidos Bueno, se pueden suscribir en el canal de La Nota Latina es lanota-latina.tv o www.lanota-latina.com Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta doble celebración No me queda más que invitarlos a que vengan a disfrutar del icónico restaurante Marush serás una próxima edición de Event Top ¡Gracias! 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 ¡Gracias!